Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. Saludos. Hola, Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarle. Gracias, igual. Bueno, por ahí una compañera también saludó. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante. Hola. ¿Quién está? Oírme. Ok. Tenemos siete activos, activas. Me lo digo, lleguemos tempranito a los quince participantes, para no irnos muy tarde. Ahorita arrancamos a las 21.03, es decir, máximo diez y tres. Si todos nos conectamos a tiempo, vamos a dar inicio, rápido. Repito, siete conectados, ocho con Giovanni, que recién se va a conectar. Saludos a todas y todos. Confírmenme ahí, pues, la asistencia, poniendo presente en el chat. Y Gaby, Abigail, ¿me escucha? ¿Cómo está? Hola, Gaby. Hola, hola. Ok, pendiente, puedo hacer que vayan camino. Giovanni, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Todo aquí con frío, pero aquí estamos. Gracias, ahí con su tacita de café. No es mala idea, gracias. Excelente, ahí un musum o un periquito. Buen provecho a quienes recién cenan y a los que van a comer, pues, también buen provecho. Irma y Amilet, saludos. Ok. Ok, Gaby, gracias por notificar. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Un gusto, Irma. Bienvenida. No, nadie va a decirle a dudas con esta mujer, la verdad es que le di dinero. Ok, por aquí tenemos un micrófono activado. Buenas noches, Dora, ¿qué tal? Buenas noches, Lix. Un gusto, se lo hagan. Gracias igual. Feliz noche. Gracias, Bile. Bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias. A la orden. Ok. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Ok, tenemos 10 participantes, nos faltan 5. Saludos a Nancy. Hola, Nancy. Un placer. Presente. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Saludos a Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No se les olvide poner presente. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Ahí estamos. Un gusto. Igualmente, excelente. Para servirle, Tania. Bienvenida. Muy bien, tengo algunos en proceso. Creo que con Gaby llegaríamos a 10. Llegarían 5 personas para poder iniciar con normalidad a la 21.07 ahorita. Así que... Vamos a... Vamos a dar chance acá, en la sala de espera. Ok. Vamos acá. Dando pase en lo que es la sala de... Espera. Gaby como que tiene problemas. Ok. ¿Quién más está acá? Christy Ochoa. Estamos notificando que ya estamos al aire por ahí. Saludos. Bienvenida, bienvenido. Christy Ochoa, ¿me escucha? Hola, buenas noches, Lixi. Aquí estamos, ya presentes. Qué gracias. Muy amable. Bienvenida. Ok. Tenemos ya 12 personas. Nos faltarían 3 personas. Recuerden que esta es la última sesión. Y es bien importante que estemos, pues, para que no nos vayamos a... Como dicen en el fútbol, a repechaje. Gracias por colocar presente en el chat. Vamos a ver acá el chat. Y sí, efectivamente, ya tenemos casi la mayoría. Tania, Irma, Eduardo, Jennifer, Gaby, Abigail, Jaime, Giovanni, Nancy, Dora, Cristina. Sí, ahí tenemos al canal presente. Quienes no lo han hecho, pues, por favor, anotarse ahí en el chat presente. Vamos a dar el pase a Hazel. Que siempre está acompañándonos de ingresos corporativos. Son los 21.09. Es la última sesión. Y muchas felicidades por haber perseverado. Yo voy a darle el chance a ella como cojoso. Y esperemos que lleguemos a la meta pronto. Alex está entrando. Con él llegamos a los 13. Nos quedan dos personas. Ok, ahí creo que me va a apoyar Keisel en el chat de WhatsApp para ver quiénes están en camino. Porque nos faltan dos personas para iniciar la sesión. Saludos. Ok, Paulita, Isabel, va a entrar. Ok, nos faltaría una persona para tener los 15 asistentes. Gracias de verdad por toda la perseverancia. Y hoy es la última sesión. Ok, Gaby está pendiente. Gaby Alvarado. Ok. Tenemos tres, Gabriela. Imagínense, bien bendecidos. Acá. Ok, tengo Alex, Dora, Eduardo, Gaby, Gaby, Abby y Gaby, Steph. Giovanni, Irma, Jaime, Jennifer, Christy, Marvin. Nancy, Paul Isabel y Tania González. De hecho, está Paula Vanessa también, que no está. Y Alba Gabriela, creo que es compañera. Una persona y damos inicio. Rápidamente les comento, el EDP es lo que vamos a ver ahora con el contenido que toca de la temática final, que tiene que ver con la ética a través de el WhatsApp. Creo que muchos estamos familiarizados con la ética profesional, pero también una ética desde la persona natural. Una persona nos falta para poder dar inicio. Sí, de hecho, Gaby Alvarado y Pablo Vanessa, que son del grupo que han estado, pues, activas, activos. Hola. Ok, Gisela. Ahorita estamos con una persona para poder dar inicio. Nos han reportado en el chat. Y saludos, pues, a quienes comentaron ya. Ok, ahorita me han autorizado. Vamos a iniciar. Voy a cerrar la sala de espera. Gracias a todas y todos por su perseverancia hasta el fin de este. Voy a proyectar. Que es el manual de... Ok, Gaby, ya está, creo que, entrando. Fíjense bien. La ética me preocupa grandemente porque desde lo largo de la historia ha sido un tema bien complejo, la ética y la moral. Y no, digamos, a nivel comercial. Entonces, resulta de que a veces por cumplir, pues, metas, a veces podemos faltar a la ética. Pero específicamente en lo que son los entornos digitales sí hay que mantener una ética de trabajo. Ok. Para mantener un estándar en lo que es nuestras audiencias. Fíjense que este día yo hago una técnica. Casi yo, el manual, pues, están todos los temas. Yo hago a nivel de mis palabras o de algún ejemplo hago el resumen. Fíjense que es bien amplio el tema final. Pero les voy a contar un poquito acerca de recopilar datos con sentimiento, informado, identificación. puedo resumirlo en lo siguiente. No por el hecho que nosotros contemos con contactos. Quiere decir que todos los datos pueden ser compartidos. ¿Verdad? De hecho, siempre las recomendaciones que doy es que siempre contemos con el consentimiento de las audiencias para participar en algunas dinámicas o en algunos grupos. Les comentaba, pues, en otras semanas anteriores que las listas de difusión son una manera un poco más ética y también más profesional de poder hacer llegar contenido a las audiencias. Pero, a veces también en lo que es recopilación de datos que de hecho lo decíamos ayer, hay que tener cuidado en lo que es el recorrido del comprador. En una etapa inicial ellos nos están conociendo y no precisamente toda la información a menos que amerite en la venta algún tipo de información confidencial que lo amerite, ¿verdad? Entonces, al inicio tratemos la manera solo de tener una data solo para registrar, yo ya lo mencionaba el día de ayer, campos básicos, el nombre, por lo menos el municipio, de hecho es una recomendación hoy con los currículos de que no es necesario al principio para entablar una relación laboral que ponga toda la dirección, las subcolonias, el pasaje, incluso puntos de referencia, más que todo por seguridad, porque muchas veces como no hemos entablado una relación directamente con el laboral, solo se coloca el municipio y el departamento. no es un tema, ¿ok? Pero, igual manera, cuando iniciamos la conversación, al menos conocer el municipio solo para geolocalizar a nuestras audiencias, ¿ok? entonces sería para geolocalizar, también para poder tener datos que tengan que ver con el proceso que estamos haciendo. Si yo hago ventas corporativas, si me interesa, pues, saber, muchas veces uno presume que cuando yo estoy en ventas corporativas, yo digo, tiene que ser el jefe de compras y muchas veces en empresas que están en crecimiento, a veces no tienen departamento de compras, puede ser el mismo contador que esté haciendo compras o puede ser el administrador que está haciendo compras o alguien de ventas que también esté haciendo compras. Entonces, al principio, es importante ir filtrando esa información en el sentido de que uno dice ¿y para qué me sirve a mí conocer a nivel corporativo esos campos, el cargo o la posición? Simplemente para ir perfilando con quienes estamos tratando. ¿Por qué? Porque si yo imagino si estoy con una empresa ya bien consolidada y es alguien directamente de compras, sabemos de que filtra muchas veces mucha información antes de comprar. ¿Verdad? Entonces, solo utilizar los datos necesarios para llevar a cabo transacciones y brindar el servicio solicitado. Entonces, si son ventas corporativas, los datos más importantes del cargo, contacto, incluso consultar ¿verdad? ¿Cuál canal de comunicación es más viable? Porque hay empresas que no aceptan o lo toman como muy no informal, ¿verdad? Pero no muy de peso lo que son canales como WhatsApp o solo llamar. Para que ustedes lo vayan considerando, que vayan haciendo como su menú de datos, ¿verdad? Y los conociendo. Hay empresas que no no validan si no va pues por correo electrónico y con datos adjunto. El consentimiento informado, como repito, es que estemos con las personas de acuerdo a que puedan estar recibiendo información recurrente. Si no es el caso, pues abstengámonos de hacer ese mensajeo masivo en el cual yo digo sí, yo sé que estos clientes son de empresa y empezamos a mandarle todos los días. Hay que tener mucho cuidado porque depende de la escala o el nivel de la empresa. hay muchos ejecutivos que están muy saturados y lo pueden tomar como mal que estemos mirándole todos los días. ¿Ok? ¿Qué más? Tener consentimiento y también la parte de la identificación. ¿Sí? No sé si les ha pasado muchas veces en temas de de ventas que hay información que siempre se pide. Más que todo cuando son clientes nuevos y no están registrados me pueden levantar la mano quienes manejan por ejemplo el NIT de la empresa la tarjeta de IVA que muchas veces es un problema pues porque a veces para hacer los procesos de 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 venta y se atrasa ¿verdad? Porque no lo tienen a la mano no lo tienen digitalizado. ¿Sí? Ochoa adelante comentario. Sí No, no, no yo manejo lo que es lo de las tarjetas de IVA y todo eso y si es un poco tedioso estar haciendo los créditos fiscales. Ok Sí, la verdad que ahí es complejo porque sí o sí tenemos que tener pues el número de registro y cuando es imagínese aprovechando que tengo también cierro con Cristi imagínese que a veces hay gente que solo le dan el número entonces si es primera vez sí o sí yo necesito salir de dudas porque imagínese que si se hace manual eso es pero terrible que por un número que solo porque se lo quiso decir de memoria y a veces no filtramos esa data y como contrastar porque a mí ya me pasó una vez yo fui a un lugar que ya me tiene registrado y yo solo digo papapá papapá y se lo di malo y bien molesta al chico en la gas porque dicen nombres ese no es el número ay perdón entonces puede pasar cuando hacemos relaciones vía whatsapp que si necesitamos como validar esa tarjeta aunque sea la la copia pero que sea pues una tarjeta real así que Tania adelante también también en este caso se pide mucho más cuando son motos montos perdón arriba de mil dólares en nuestro caso cuando las motos salen en nombre de la empresa obviamente si es muy muy tedioso porque hay que pedir la constitución hay que pedir los documentos del representante legal el tuy el ni de la empresa la credencial o sea son muchos documentos para una moto a veces solo de 999 pero es y aparte él conozca a su cliente la declaración jurada o sea son pero un montón de documentos que cuando llega el cliente empresarial mejor se le doy la venta a otro compañero porque hay demasiados documentos entonces cuando llega una persona natural y que ya tiene su nid más cuando ellas son profesionales y tienen su nid a mi nombre pero deme crédito fiscal a mi nombre y cuando a veces llegan así como mire vamos a llevar unas tres motos por el nombre de la empresa y sacar chasis por chasis por todo por motor verificarlo físicamente y ver la motocicleta que los colores peguen con la información de la póliza va a ser bien pero bien tedioso yo al menos cuando hago una venta aproximadamente son de siete horas entonces porque toda la información por ser documentos legales muy muy delicados tiene que ir pero súper revisada ok ahora qué recomendaciones puedo dar acá porque fíjense que yo sé que algunos del grupo acá como varios puede hacer que no estén en estos en estos quehaceres verdad pero lo abro así en general porque tarde o temprano pues primero de obra los emprendedores van a formalizarse y van a saber que hay varias cosas que a veces no se toman en cuenta en lo que es la base de datos o la comunicación lo que se gestiona con los clientes yo les voy a dar quizás algunos algunos tips de cómo hacer esa parte fíjense bien en primer lugar fuera importante tener nosotros dentro de nuestra plataforma de comunicación tener como por ejemplo no videotutoriales pero por lo menos como para suavizar porque fíjense que no sé si les pasa que hay gente que se molesta porque dice ay Dios mío me van a pedir hasta la magnífica ese dicho en venta se conoce mucho porque si quienes son y que se piden que mirar porque resulta ojo con esto lo digo a nivel así por las experiencias vividas que mucha gente dice y pues si porque tantas cosas que mirar que no sé qué entonces que pudiera yo recomendar fíjense bien cuando iniciamos un proceso como esto le llamaría yo como un proceso de prevención y de hecho funciona mucho prevenir es que tengamos material que estemos también circulando en el cual recuerda que si eres un cliente corporativo vamos a solicitar la siguiente información incluso ¿saben por qué? porque de repente miren se da un pleito porque a veces la tiene el apoderado legal cierta información a veces cierta información con el contador a veces cierta información con administración es decir también las empresas tienen a veces muy desordenadas como esa parte y ya después se hace un tiempo bien engorroso entonces ¿qué recomendaciones? sería pues siempre buscar la manera de estar generando esa conciencia a través de nuestra comunicación para que vean que no es tanto como por molestar porque eso es una cosa la gente dice hay tanto trámites y hasta se nos puede caer una venta pero igual en otra empresa van a tener que hacer el mismo procedimiento pero es necesario así que puntualizo con eso recomendaciones tener como eh video de de concientización y para que vean que que cuál es el objetivo fundamental más que amarrar con tanto burocracia sino que suavizar un poco esa esa relación ¿ok? ahora bien mencionó algo Tania no sé si alguien más había levantado la mano porque yo minimicé aquí la pantalla porque el tiempo tiene que ver también con eso es decir a veces eh eh el tiempo es que disponen las personas es decir nosotros también como empresa a veces tenemos un tiempo para realizar los trámites y a veces se nos puede alargar todo por el tema de tramitología ¿verdad? o incluso eh fallar con nuestros tiempos o no sé si les ha pasado creo que Tania o tal vez alguien más que también ustedes no pudieron cumplir metas de venta porque se quedaron unas transacciones por tramitología o por burocracia no sé si les ha pasado comentario y ya no le entra la venta o tal que sí va porque así ya no es un hecho que pero como a veces se basan en documentos a veces no le entran las comisiones o las metas de venta ¿algún comentario en esa línea? hola hola voy a hacer algo adicional Tania fíjense que yo pude observar cuando fui a hacer un trámite de de hacer tracen yo vi una marca no voy a decir nombre no sé si era de ustedes pero vi que entre dos personas llevaban pero eran no sé eran muchas placas entonces no sé si eso también lo ponen como dentro del de ustedes les toca realizar pero pero vi que llevaban pero muchísimas no sé si le conté quizás como no sé si de 50 en 50 las estaban pasando esa parte también es importante reconocer comentar si fíjense que en este caso es de por obligación que la venta de motos lleve su trámite de placas y tarjetas de circulación porque si el cliente lo hace por aparte es un tema muy tedioso porque solo se le da como la compraventa de traspaso de chasis nada más ese chasis lo tiene que ir a registrar a a a San Salvador este tiene que hacer el proceso de de trámite de placas y tarjetas de circulación tiene que llevar la motocicleta física hasta hasta experticia San Salvador para que la registren y hagan el proceso máximo si son yo le digo al cliente yo le doy la opción y le digo la moto es 6500 lleva trámite de placas y tarjetas de circulación pero se le puede hacer un descuento pero no le incluye el trámite de placas pero le quiero ser muy honesta el trámite de placas si usted lo hace va a hacer esto esto y eso entonces el cliente me dice no mejor trámite de placas o sea si le tenemos esa opción al cliente pero yo le hago hincapié en todo el proceso que va a hacer que es muy tedioso máximo en tiempo que es lo que menos con lo que menos cuenta hoy en día la mayoría de gente entonces al menos donde yo trabajo se tramitan alrededor de unas 380 placas mensuales en motocicletas a nivel nacional y aparte que son otras pongámosle que son otras empresas también que tienen como ese equivalente digamos 300 o 400 placas al mes entonces el parqueo en motocicletas actualmente ya está creciendo un 83 7% de acuerdo a la última actualización que arrojó el PMT exacto muchas gracias entonces eso también es importante de que a veces dentro de hacer bien conscientes en algunos trámites que a veces por esos descuentos que se puedan hacer van a haber afectaciones ok entonces es importante también que nosotros dentro de nuestra estrategia de comunicación porque fíjense que eso pasa mucho y se lo voy a marcar acá a veces sabe cuál es el problema que hay mucha publicidad engañosa hay mucha publicidad engañosa en el aspecto que por ejemplo Freedom voy a hablar de esta marca en especial ellos publican sus motocicletas y las ponen en digamos 1100 precio regular 1300 pero la gente solo mira el precio en grande sin embargo abajo al pie de la publicación dice este precio en oferta no incluye trámite de placas entonces yo le hago mucho hincapié al cliente y le digo ya leíó bien la publicidad si es que mire usted me está bajando que no sé que vulgarmente hablando y yo le digo pero mire y le enseño yo la imagen acá dice que no le incluye el trámite de placas y yo se lo estoy dando en el mismo precio y le estoy incluyendo entonces ya se queda tranquilo y es razón al cliente y es bien importante fíjense que qué bueno que tenemos acá del ruro porque muchos estarán preguntando y van a decir y es normal los emprendedores pero les voy a poner como la la espinita yo creo que lo dije con ustedes con whatsapp o no sé si lo dije en instra pero a mí me pasó algo con respecto a la transición de solo vender sin factura hoy pues ya obviamente crédito fiscal consumidor final al principio uno le da miedo entonces le voy a dejar aquí como la espinita a los que son emprendedores y no se han querido meter en este rollo porque miren sabemos que vamos con impuestos sí o sí pero hay algo satisfactorio es el sentido de que también los emprendedores yo trabajé muchos años con el tema de emprendimiento con CONAMIPE trabajamos con la universidad nacional con otras universidades y siempre una piedra de tropiezo para el emprendedor es que uno no quiere formalizarse obviamente al principio pues hay un proceso de escalamiento pero por esto mismo que estamos discutiendo ahora muchos no no nos queremos juzgar el hecho de ya declarar pues lo que son facturas pero yo sí les puedo decir a los emprendedores que es una gran aventura y a la vez que también se abre más amplio por cierto lo voy a dejar como por el cariño que le tengo a Marvin porque él ha sido mi alumno aquí en su zona y él está en un proceso de crecer yo le diría Marvin si por ejemplo usted quisiera trabajar con marca obviamente hay varias cosas pues que a veces uno le toca como emprendedor trabajar con crédito pero es normal ahora bien sabemos que si nosotros nos formalizamos vamos a tener esa parte de que en un futuro nos va a pesar lo que son nuestras declaraciones de IVA declaraciones de la renta etcétera ¿por qué? porque vamos haciendo un score ya como futuro empresario ¿verdad? yo igual no me considero todavía no me he quedado al 100 en esa parte sino que voy subiendo pues hasta llegar a un nivel en el que yo ya digo ok aquí ya puedo dejar la parte de empleabilidad etcétera pero si les dejaría en el tintero de que lo consideren porque si se abre muchas puertas sabemos que es bien complicado el tema de andar pues dejando papeles solicitando gestiones pero a la larga de eso nos va a dar una identidad como futuro pues comercial ¿verdad? así que la confiabilidad también de la comunicación es la claridad como lo dijo Tania a veces nosotros mismos sin querer también podemos por afianzar un negocio no establecer ciertas cláusulas y que tarde temprano voy a poner el caso de alimento un error que a veces se comente es que incluimos muchas veces digamos lo que son ciertos costos por afianzar una venta pero si les digo a mis emprendedores que siempre costeen bien en el sentido de que hagan cálculos porque a veces hay domicilios que no que no se cobran porque realmente uno dice por la clientela y ahora nos damos cuenta que la mayoría de delivery pues obviamente de eso viven pues ¿qué más? me he fijado mucho también en cuestiones de de qué lleva o qué incluye por ejemplo ciertas ofertas ¿a qué se va a privar? y y él de decirlo porque ahorita nos puso un ejemplo muy claro Tani que creo que nos va a propulsar ahí ¿le damos la palabra? en este caso el tema que usted toca de los costos por envío lo que nosotros hacemos es que si un ejemplo de acá el cliente quiere que le vayamos a dejar la moto lo que hacemos nosotros es cobrarle 50 centavos por kilómetro entonces él ya se hace la idea de cuánto va a pagar hasta allá solo le digo mándeme la ubicación y ya le hago la conversión para que usted vea cuánto va a cancelar este en el envío se le da su recibo del envío y obviamente parte toda la documentación y la factura de la moto y ya todavía le digo yo para terminar de parar quiere que le eche gasolina a la moto y le lleve la factura quiere que le haga esto lo otro quiere que le agregue guantes o quiere esto entonces son pequeñas cosas que el cliente mira me está apoyando me quiere ayudar porque a veces muchas veces ponen en publicidad digamos una blusa cuesta 10 dólares más 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 envío ajá y cuando me sale envío dice bueno yo compro mucho en internet por facebook entonces cuando me dicen van a ser 3 dólares de envío cuando yo pienso no soy del rubro de mercadeo pero yo pienso yo pienso como consumidor y como mercadóloga o sea no sé si está bien o mal pero yo digo mejor deberían de poner un precio de 12.50 envío gratis o 12.50 y este una corra más de envío digamos ya entonces ella dice ay chico chica me está haciendo barato entonces eso serían como cositas pequeñas que nosotros podemos ver pero el cliente las mira a una gran promoción o una gran ayuda entonces esas son cosas que al menos en lo personal a mí me ha ayudado bastante excelente muy buen punto porque igual a mí me ha tocado cuando son temas de distancia de hecho la última vez que me pasó fue porque me salía pues hasta la costa del sol y cabal como usted dice quizás cuando si la gente está consciente que usted dice tanto el paquete normal más tanto yo creo que la clave está ahí justo como lo dijo Daniel es a veces mejor hacer un solo paquete yo por eso me sirvió de experiencia porque la gente cuando le decía yo por lo tanto digamos en todo occidente digamos hizo Salvador tanto y vi que al principio eso desconectaba al hacer precios individuales pero cuando costeamos y más que todo cuando son eventos grandes que ya no solo dispongo de un transporte que es mío sino que ya me toca llevar más transporte mejor hago un trato y creo que ahí es donde fallamos porque uno a veces le reniegan los proveedores que mira que vos estabas lucrando no yo le digo todos vamos a ganar y cuesta a veces encontrar gente con esa filosofía yo lo cago pues algún transporte vamos a llevar sonido extra yo le digo hey vaya pero cuánto te pones acuérdate que yo soy el intermediario yo soy el contratista y este evento no lo tenías pues en su cartera de clientes y ya vas a tener pues para futuros eventos que yo no tengo la cantidad de sonido que me piden entonces así hemos logrado hacer mejor paquetes para largas distancias cabal como usted decía ya decir fíjese que vale tanto allá en el lugar porque ya hemos sentado hemos hecho números con el con el más que todo con mis amigos mis partners yo le digo va y por luces cuánto cuánto y saquémosle las luces saquémosle las bocinas y si vas a veces me han pedido eventos por ejemplo por ejemplo yo soy solista pero a veces me dicen que quieren un grupo también tipo tropical y ya sumamos eso y todos vamos en cierta manera ajustando de tal manera que llegamos a un precio único y dar dos opciones decir ah ok este con luces y esto y esto y esto pero ya va todo incluido como lo mencionaba Tania entonces es de considerarlo y hacer pues alianzas estratégicas para quienes sí o sí necesiten tener delivery de hecho es una opción que ahora ya no se puede evitar el hacer compras en línea y considerarlo porque sí en esta comunicación clara es bien importante yo incluso fíjate que antes no lo hacía y la gente me tomaba como claro cuando solo decía ah tanta sed y música tal tanto de repente me di cuenta que más que todo en corporativo yo decía no me llamaron pero de repente ya les hacía ver decía tantas bocinas tantos cables llevamos una laptop llevamos atril para no sé qué llevamos pedestales para micrófonos ya se empezó a ser un poco más profesional ya empecé a ver que ya se va achiquitando ese precio porque la gente ah porque solo viene y pone la voz y ya estuvo no incluso tocó invertir en sonido nuevo y ya se pone el sonido tal con tales especificaciones se lleva instrumento musical se lleva esto y esto luces básicas que cuentan con esto esto y esto y esto la gente empieza a ver así cuando se comunica claramente obviamente pues no es lo mismo venderle a una persona normal que a un corporativo les digo para que aquellos que están acá en este negocio de repente han mandado cotizaciones y no han dado pues frutos por eso mismo nos damos una información clara sobre los productos y los servicios así que es una buena opción que nosotros detallemos pues al máximo para que las personas no lo vean como que estamos cobrando de más o realmente no vale la pena la oferta que nosotros estamos presentando no sé algún comentario de alguien más de los rubros que están por ejemplo Isabel yo sé que está en tema de moda no sé si la compañía solo tiene la venta en sucursales de hecho yo visité la de la de Sonso pero fue por cuestiones de de capacitación que tenía que ir a sacar eh papelería para una una participante que estuvo ahí en ilusión sus adelante paula comentario hola buenas noches este pues en sí ellos trabajan mediante las expertas que seríamos nosotras las vendedoras eh y como le comentaba en una clase en una semana atrás ellos sí dan muchas capacitaciones por ejemplo eh ahora que ya los catálogos los están este cambiando cada mes y medio hoy están dando más capacitaciones entonces eh por medio de Zoom eh nos envían las invitaciones en WhatsApp para que nos conectemos las que podemos y ya mandan de qué rubro va a ser digamos eh por ejemplo estoy en una de ropa interior de más que todo de brasieres eh esas solo son tres tres cursos ¿cómo es? tres sesiones perdón eh ya solo solo falta una ahí explican de todo de los tipos de tela de los tipos de encaje de las medidas eh del estilo y de todo eso entonces ellos más que todo eh la venta es a través de las expertas eh y pues en salas digamos usted quiere llegar a comprar le venden pero ya no usted compraría eh es diferente porque uno ya está en una escala de descuentos de acuerdo a lo que va vendiendo cada mes va escalando en los descuentos hasta llegar a al máximo que es 45% ok excelente pero en ese caso digamos que también las personas van obteniendo como un cierto por el récord de compras descuentos por ejemplo es que se inicia de de cero es usted llega compra los catálogos y y tiene que comprar seis prendas como mínimo ahí no importa el precio pero tienen que ser seis prendas eh ya cuando usted ya está en un descuento ya más arriba usted compra desde una prenda en adelante no importa que que no compre las seis pero cuando usted llega si le venden pero es como el precio normal digamos de la revista no le hacen ningún descuento ok excelente eso es bien interesante que se explique en nuestra comunicación eh todas las bases acerca de nuestras ofertas y como bien lo menciona pues Paula eh qué bueno saber pues cuáles son nuestras políticas y nuestras eh ofertas reales porque ahí se evita el engaño y la eh la ambigüedad eh fíjense que acá eh hay una opción que lo voy a poner acá miren porque esto está muy de moda esto se se ve más en la web si no lo no lo habíamos eh visto acá te voy a contar la opt-out existe opt-out y opt-in obviamente esto es una abreviación es option-in option-out fíjense que aquí resulta que eh fíjense bien es molestia para nosotros a veces cuando la persona no tiene eh desactivado la privacidad en especial los chequecitos eh fíjense bien la persona cuando yo hago una campaña imagínense que me voy solo a nivel de estado entonces cuando una persona hace opt-in es decir desde el momento que la persona escribe obviamente pues ahí uno puede decirse que hace opt-in es como cuando nos envían un formulario de suscripción no sé si ustedes se han fijado muchas páginas web dicen quieres recibir eh actualizaciones semanales eh llena un pequeño formulario eso es el opt-in en whatsapp funciona un poquito diferente pero para que lo sepamos cuando usted da aceptar newsletter es decir una boletín semanal y cuando usted le da aceptar ellos me captan los datos estoy hablando de página web y pues llena uno lo que es el opt-in da el aval para poder darse de alta en una página web y ya después le empiezan a caer que son esa información pero llega un momento en el que uno de repente puede hacer lo contrario que es option out es la de suscribirme es decir un unsubscribe o un subscribe si subscribe me suscribo opt-in y unsubscribe es que yo me voy de baja como funciona en whatsapp fíjense bien desde el momento que alguien ya empieza a interactuar uno lo toma como un opt-in es decir porque empezamos a interactuar pero es bien necesario que hagamos fíjense bien con mucha cautela lo que mencionaba el día de ayer si nosotros tenemos formularios tener un momento de tranquilidad decir ah ok vamos a tratar con la persona hasta llegar un momento de poder tomar el otato si es decir aquí sí que yo tengo un formulario para poder darle de alta acá hay que tener mucha cautela ok porque porque el opt-in es eso cuando yo empiezo a interactuar en whatsapp es cierto que estoy interactuando y estoy prácticamente activo ya con la marca pero hay que esperar el momento oportuno para nosotros sugerirles si nosotros tenemos bases de datos ordenadas como darle un formulario en el momento oportuno ahora bien si alguien ya me compra como el caso de 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 Paulita que ella tiene lo que es ventas por catálogo pueden decir tengamos varios formularios de de acuerdo a lo que es el tipo de cliente ya por ejemplo ya pueden tener un formulario para personas que son clientes recurrentes saben que si es cliente recurrente pues va a estar con mucha sed de estar viendo los nuevos diseños si las nuevas texturas pero si es alguien que de repente solo desea recibir contenido le sugiere que se haga pues un contenido ya sea ustedes definan las opciones si es semanal si es diario o mensual o como ustedes consideren ¿por qué? porque muchas veces hacemos un opt-in es decir que estamos enviando 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 solo contenido porque creemos que la gente le va a interesar y ahí ¿qué va a hacer? nos va a hacer un opt-out porque esa persona ¿qué va a hacer? va a bloquear nuestros mensajes no sé si les ha pasado llega un momento que alguien ya dice pues ni sé cómo obtuvo mi número al principio me pareció bien pero llega un nivel que de repente dicen no ya estoy a estar porque es muy invasivo pues entonces ahí es donde se hace el option out es que la persona o no bloquea o igual nos manda un mensaje en el si mire le agradezco que si me interesa su marca pero yo le voy a pedir información por ahí vamos en esta línea ¿ok? porque son dos formas en las cuales nosotros podemos tener problemas con las audiencias y para cerrar el up in y up out si les pudiera decir de que hay que tener cuidado también por el hecho de que a veces uno ve que la gente está en línea y uno está como cazando al cliente y si está en línea ahorita le mando y de hecho eso está aquí arriba donde dice respeto por el tiempo resulta que imagina que alguien está en reunión y estamos nosotros en línea y empieza y que tal ¿cómo está? pues mire o mire doña Teresa y que fíjense que no sé qué si vemos que no nos responde pues ahí hay que tener cuidado entonces eso es bien contraproducente cuando muchas personas no lo tienen activado o desactivado el cheque el doble cheque o el cheque azul hay que tener mucho cuidado con estar haciendo esa parte de no respetar el tiempo porque imagínense que alguien está en la iglesia alguien está dando clases o está recibiendo clases entonces hay que buscar la manera de siempre enviar mensajes un poco sutiles en el sentido de que si uno se ha comprometido por ejemplo a que a tal hora yo le escribiera que me solía pasar mucho yo siempre enviaba un mensaje un poquito así muy buenos días si tiene tiempo pues podemos conversar acerca del curso que estamos en proceso si no me lo hace saber y en su momento yo agendo el momento adecuado para poder platicar y eso a veces no lo hacemos solo directamente yo hola que tal y veo que está en línea y no me contesta es que mire que no se queca y después mire que se va a acabar la promoción porque ya habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado en esa parte porque respeto por el tiempo y también esta parte option in es decir yo decido si estar en su en la interacción con ustedes como marca o también me doy option out yo me puedo salir y va a ser bien feo que estemos perdiendo clientela o que nos estén bloqueando por el hecho de que no tenemos una buena forma de hacer la comunicación y ahí estamos la otra cosa personalización sabemos de que si no personalizamos nuestra comunicación nos vamos a sentir ofendidos es decir eso por cierto lo estuve viendo hace hace como un par de horas ya que hoy me tocó hacer home office en la parte educativa de la mañana pero fíjense que estaba viendo un video bien interesante que a veces nosotros en los contactos no les ponemos como notas y las notas para que sirven es decir yo siempre he de colocar el nombre si es pues de organización que organización que cargo tiene que notas podemos agregar alguna relación que tengamos con ese cliente por ejemplo si yo estoy en rubro de motos como Tane en esas notas yo le voy a poner este cliente es cliente corporativo y tiene estas características con respecto a los productos en este caso las motocicletas de igual manera nosotros podemos hacer para ir personalizando las audiencias y a la hora de comunicar nosotros tener algo como poder conectar con esa audiencia de manera personalizada ¿verdad? entonces ¿cómo personalizamos? pues teniendo datos de los clientes porque si no vamos a hacer una comunicación muy cuadrada solo tratar a todos por igual y sin reconocer sus gustos y preferencias por ejemplo en alimentos ¿qué cosa funciona? saber a quienes les gusta el picante y a quienes no les gusta el picante en alimentos por ejemplo en bebidas es un error común se lo digo de verdad de corazón hay personas que no consumen azúcar o consumen pues azúcar estética entonces a veces esos detalles uno los ve como engorrosos uno dice pero a mí qué me importa si al final que lo toma que lo toma y a veces son detalles que uno los va obviando en cuanto que las personas le dicen mire yo le agradezco mucho que me ponga picante pero físico no consumo o me da alergia ok por ahí vamos entonces al tener yo esa comunicación personalizada nos ayuda muchísimo a fidelizar que lo veíamos con el grupo anterior de Instagram donde yo les decía si yo voy colocando para retener clientes sus gustos preferencias y vamos a conectar con esos gustos y preferencias obviamente la gente la vamos a tener ahí siempre qué consejo si yo manejo bebidas que uno dice ah pero que ya le incluye el plato que si quieres se los toma si no se los toma estoy poniendo ejemplos generales ok entonces qué decir ah ok voy a tener una cantidad pues de quito así tengo varios clientes que ellos le ponen su azúcar personalizada pues lo podemos hacer así decirle miren Juan ahí le va a su prequito cero azúcar para que usted lo endulce con su azúcar detalles que uno a veces los puede obviar ese es un ejemplo luego puede decir alguien a mí yo sufro mucho en algunos lugares cuando yo les digo en la mañana más que todo desayuno le digo me puede arreglar la tortilla tostada no aquí solo así se dan caliente ah ok muchas gracias se acabó ahí pues eso ya uno dice detalles bien sencillos pero a estas alturas si tenemos negocio es de considerar esos pequeños detalles los clientes como le gusta la yemita del huevo si le gusta bien cocido si le gusta aguadito no sé y son cosas que uno a veces las pasa por alto y créame créame que a pesar de que uno trabaja por ejemplo en temporadas muy altas a mí me costaba mantener la personalización pero teníamos que correr y obviamente pues tratar la manera de satisfacer pues los gustos y preferencias ¿cómo lo vamos a lograr? teniendo una comunicación personalizada ¿verdad? ahí pues pudiera seguir hablando de más ejemplos o incluso Tania que está en el rubro de motocicletas van a haber personas que solo utilizan cierto tipo de aceite por ejemplo para la motocicleta o cierto tipo de combustible para sus queridas motocicletas porque lo toman como herramienta de trabajo y quienes se carguen mucho y son muy cuidadosos ahí vamos entonces cada quien en su rubro ve alrededor los gustos y preferencias y tener una comunicación bastante personalizada ¿ok? ¿y qué valor agregado? todo lo que acabo de mencionar es un valor agregado porque casi no muchos lo hacen en rubros ¿ya? va imagínese tuve el curso del arte de las ventas que se los recomiendo yo les ponía el ejemplo del vendedor más grande de autos en Estados Unidos el cual pues llegó a vender si no mal recuerdo dos autos al día dos autos al día imagínense un vendedor de esa talla pero descubrieron el secreto era que él tenía su libreta de apuntes y ahí sabía las fechas de cumpleaños sabía los tipos de los autos que los asientos como le gustaban y así conforme iba evolucionando este mundo de los autos él siempre estaba al pendiente imagínense estamos hablando de los 70 o 80 si no me equivoco y él tenía todos esos datos en libretas no digamos nosotros que tenemos Excel tenemos Word etcétera para poder tener esos datos le va a dar un valor agregado y resulta de que cuando él ya llegaba cada cierto tiempo pues sabemos que un vehículo nuevo cinco añitos sí o sí se le se le va a dar solo el mantenimiento pues y habían clientes que ya inmediatamente ya él solo una llamada y ya pues estas personas volvían a renovar con la marca de ellos y los clientes nuevos cuál era el valor agregado que él daba era que también aparte de saludarle para el cumpleaños él estaba pendiente que se le diera el mantenimiento al vehículo estaba pendiente que si querían accesorios o si la familia iba creciendo que podían cambiar por una camioneta porque ya su cliente tal ya no era soltero sino que era familia entonces una historia muy impresionante no tengo el nombre exacto a la mano pero sí lo tomé a bien comentarles porque en la medida que nosotros damos valor agregado pues a los a los clientes estas personas se vuelven muy fans muy fieles a mi marca y sí o sí siempre van a buscar por ejemplo imagínense paulita que pudiera ella perdón que ya le quitamos el impulso imagínense asesoría verdad por tallas o tipos de elásticos que a veces pueden ser que pueden afectar a alguien y reconocer hay quienes que son sensibles a ciertos tipos de elásticos en el rubro que usted está o ciertos tipos de tela que pueden provocar alergias o etcétera verdad ahí eso sería como mis recomendaciones para el valor agregado que nosotros podamos que podamos dar adelante perdónen que le quitamos ahí el impulso hola hola este sí por ejemplo tengo clientas que le gustan obrar sin sin varía y tengo clientas que que no le gustan los que tienen push at entonces y así como usted menciona uno va conociendo los gustos de cada cliente hay otros clientes que los panties solo le gustan de algodón hay otros que le gustan así el panty como de las señoras de antes digamos y hay otras que ya le gustan los más escotaditos y de otro tipo de tela que no sea algodón fibra y encaje por ejemplo entonces de como dice usted hay que conocerlos y bueno en el grupito de clientes que yo tengo tengo así que que le gustan bra sin varía bra que sean sin nada de push at que sean normal y hay clientes que le gustan así para que se le vea más levantada su su pecho sus senos entonces así y pues los tipos de tela también por ejemplo las blusas tengo clientes que solo le gustan de algodón me dice si no es de algodón tal vez le gusta el estilo pero me preguntan es de algodón no entonces si no es de algodón no entonces y así excelente muchas gracias cada quien en su rubro puede ir identificando esa parte del valor agregado que nosotros podamos aportar y a veces fíjense que son cosas bien simples fíjense que me pasó a mí me pasó por ejemplo con el tema de bebidas de licores fuertes fíjense que yo al principio era si aprendimos las recetas pero de repente empecé a observar que había una historia atrás de cada licor me aprendí las historias de algunos whiskeys de algunos vinos y era interesante cuando a veces con cierto tipo de clientes uno aportaba solo el detalle de explicar entre qué un whisky de 8 años uno de 12 uno de 24 cuál era la diferencia y solo por el hecho de aportarle ese valor de conocimiento era una forma de poder aportar un valor a lo que era la experiencia del cliente o sea la gente se sentía ah ok no es solo por por publicidad que yo escuché en la televisión que lo sí entonces de igual manera pasaba con con los cocteles que a veces el tener la propiedad para poder vender más que vender el sabor o la receta eran detalles bien simples simples en el sentido que era cotidiano para uno pero imagínense que a veces la gente me decía hey así entrenó porque en un restaurante te venden me decían cocteles de 3 dólares y aquí hay de 8 o de 10 dólares y así obviamente a veces la gente solo lo asocia a que está más bonito el local que está tiene personal bien uniformado no resulta de que solo por poner un contexto cuando uno le da ese valor agregado explicarle a la gente decirle fíjense que en un restaurante pero ya un restaurante de otra marca ya hay tallas oficiales así como hay tallas para ropa interior hay tallas para ropa para calcetines también hay tallas para mariscos entonces cuando uno le explicaba vaya por ejemplo el que usted está consumiendo se llama 41.50 que es una talla propia para disfrutar lo que es un camarón de cóctel el que usted me menciona que vale 3 dólares 4 en un talla 81.90 o 91.100 y se quedaban así como así imagínese el tip que le estoy dando a ustedes cuando uno se empodera en su marca aparte que le da credibilidad también le aclara dudas a la gente porque me dice ¿por qué vale 7.50? el tuyo yo le digo como repito 41.50 si usted lo va a pesar el camarón es un no es entre comillas sino que es una data que tiene en la pesca oficial y es decir que por cada libra de ese camarón andan entre 41 unidades a 50 entonces el tamaño es ideal para el cóctel ya si es para abajo le va a salir como mumuja para que tengan una idea en buen salvadoreño entonces ¿qué significa eso? varias cosas que no se logra limpiar bien y es donde la gente se le abrían los ojos yo le decía esas tallas como son muy pequeñas en muchos negocios no los limpian bien ¿qué significa limpiarlo bien? dar bien la cáscara quitarle todas las impurezas voy a hablar más porque están comiendo pero es un camarón que se puede limpiar bien y va totalmente sano y aparte también para el proceso que nosotros utilizamos de cocción es una cocción que lleva triple proceso y ya cuando se le explicaba obviamente no le daba toda la receta pero le explica que se cosecide después se pasa por hielo después se pone entonces ya no es solo por eso se siente como eso crujiente un sabor bien rico entonces y les explicábamos eso incluso se ocupaban hierbas en el agua en el cual se pasaba por hervor y ya la gente guau mira queda pero satisfecho ya no te pregunto más y la gente sabía que estaba adquiriendo un producto de calidad lo mismo puede pasar me imagino yo a Isabel es un ruro que la gente dice no pero mira ya vale tanto esa prenda y es igualita o hasta le dicen que ya está la misma que la misma tela los mismos hilos comentarios Pablita porque vamos a ir aterrichando la sesión final si en esa parte si la calidad por ejemplo algunos clientes siempre bueno los nuevos más que todo dicen uy pero que caro este bra por ejemplo pero que caro este panty y les digo yo sí pero la calidad no es igual que la que compramos así digamos en las tiendas o en los emprendedores que andan hacia ambulantes por ejemplo entonces la calidad no es igual no le va a durar por ejemplo los bra de ilusión duran que un año y medio dos años nítidos no se estiran el color se mantiene aunque sea en caje o otro tipo de tela y entonces algunas personas ven como dice usted el precio y cuestionan pero porque tan caro entonces es la calidad la calidad más que todo exacto Cristi tiene un comentario y gracias Paula Isabel solamente hay para Paula no sé si le serviría en el caso como ella vende brasieres verdad siento que no sé si ella lo hace y si lo hace que bueno pero digamos así aunque ustedes no lo crean hay muchas mujeres que no sabemos la talla exacta de nuestro brasier y por eso hay algunas que dicen a mí no me gusta con varilla a mí no me gusta con hierro porque me lastima y es por eso mismo que a veces como mujeres no sabemos la talla en realidad de nuestro brasier o en el caso verdad que acuerde como uno va creciendo su cuerpo va cambiando unas quedan maderaditas otras empiezan a engordar entonces todo eso va afectando y siento que si ella pudiera ayudar si ella tiene el conocimiento para sus clientas ofrecerles lo que es ese apoyo verdad de saber con exactitud para que la clienta en realidad quede con aquello y ella quede como pude si me ayudó quizás ayudarles con eso también porque en mi caso si yo cuando estaba más joven tuve bastante ese problema muy bien gracias gracias Christy y de hecho si parte de lo que usted menciona son las capacitaciones que recibimos de hecho ahí nos enseñan cómo poder tomar la medida del busto de lo ancho del torso cuando la cliente no sabe y también poder ofrecerle la prenda adecuada de acuerdo al cuerpo de la persona que quiere comprar excelente bueno ha sido bien enriquecedora la sesión fíjense que solo voy a cerrar con ahorita ya vimos la personalización y el valor agregado aquí hay unos datos finales es la seguridad de la información protección de datos y respeto por la respuesta fíjense que voy a iniciar con la seguridad porque ya es la última clase y ojo con esto fíjense que consejo verdad es mi filosofía cada quien la analiza si es buena o es mala o regular fíjense que con el tema de los datos en el ambiente comercial uno a veces dicen que por hacer un favor puede hacer un mal ojo con el en el sentido de que cuando recomendemos una persona siempre es necesario darle feedback a la persona ya sea para referir a otros contactos eso es lo primero siempre contar con el consentimiento de decir fíjense que como yo sé que usted es proveedor de esto tengo una persona que me está solicitando información o ciertos productos que me da permiso de yo compartir pues su contacto ¿por qué? porque hay personas que no les gusta que compartan los contactos es el primer consejo ¿sí? es decir uno lo comparte porque tiene confianza con esa persona pero puede hacer que la otra de repente puede hacer que no aquí hay gustos colores eso es lo primero siempre echarle una llamadita o un mensajito hola Juan ¿cómo estás? fíjate que tengo alguien que por ejemplo mis amistades va a decir alguien es de restaurante alguien es de turismo no sé siempre compartir para que sienta como esa cercanía y que conectemos ambas amistades eso es lo primero segundo con el tema de la seguridad de la información es de que mantengamos esos contactos pues seguros evitando cualquier acceso no autorizado es decir pidemos nuestras bases de datos en el sentido de que incluso alguien va a decir yo voy a ver acá y ya se han dado problemas en algunas empresas porque alguien lo tomó de una base de datos interna y realmente no pidió autorización entonces y a veces se puede hacer aunque sea la misma empresa y va a decir hey pero esta base de datos es de acá de venta ¿sí? entonces también a nivel interno tener una política de protección de datos y porque las personas lo toman como que aunque sea la misma empresa pero es de tener esa ese fin ¿ok? ¿qué más? otros accesos no autorizados ya lo había dicho ayer tener la la seguridad de que nuestros dispositivos estamos protegidos y que no cualquiera pues pueda obtener acceso a la información ya sea que porque lo hurten o de repente lo roban tener protegidos nuestros dispositivos pero también la seguridad de la información es información privada de nuestros clientes que se maneje pues entre nosotros y nuestros colaboradores datos importantes que se mantengan con total discreción ¿cuáles serían esos datos personales con su dirección datos bancarios hay que tener mucho cuidado eso va pues en tema de las leyes y regulaciones lo que mencionábamos el día de ayer el tema de la DPC cubre muchísimo la publicidad engañosa no hagamos campaña en donde la gente se pueda proteger al mostrar una publicación que lleve publicidad engañosa ¿cuál sería publicidad engañosa? que no se ponga en letra pequeña por lo menos o poner en anexo ¿verdad? ¿cuáles son las restricciones que aplican? espero que no vayan en contra de lo que es los clientes que a veces se hace publicidad engañosa por generar expectativa o generar venta y hay que tener mucho cuidado con el tema de ley ¿verdad? ¿quién cuida acá? la DPC y de ahí lo demás sería por cuestiones de hacienda cobrar impuestos que son más allá de lo que está establecido que sería descuento de renta descuento o el pago del IVA etcétera y por último el respeto a la respuesta realmente aceptar a veces la decisión yo lo decía en mi en mi video promocional decía que la renta requiere enfoque disciplina y perseverancia si alguien nos muestra interés nosotros no insistir ¿verdad? si alguien lo voy a pensar está bien si él pasó pensándolo una semana y no nos escribió pues tranquilo ¿verdad? solo colocar ahí en un comentario a mí también me ha pasado mucho que después la gente se termina molestando por el hecho de uno convertirse en un perseguidor así que hemos llegado al final de estas 16 clases yo les agradezco muchísimo estoy a la orden para sus empresas como les repito cuento con IVA para poder facturarle mis servicios profesionales publicidad ventas marketing relaciones públicas y lo que es toda la parte de redacción de documentación e información así que me gustaría que dos voluntarios dos voluntarias dieran unas palabritas para ver que ha sido pues lo que les ha gustado lo que no les ha gustado y que pudiera mejorar este servidor para futuros cursos que podamos tener la oportunidad de participar adelante Pablo este la verdad no de usted no tengo nada que me ha parecido excelente docente pues ha explicado cada uno de las de los temas muy bien nos ha dado ideas para nuestro emprendimiento y pues no tengo nada pero sí de la plataforma porque todos los videos yo desde un inicio les escribí y estaban en inglés no sé si si solo a mí me aparecía así o a todos pero los videos todo en inglés de hecho yo los los test que aparecen ahí yo los respondía por las anotaciones y lo que usted explicaba en las clases pero del video sí sí entiendo un poco inglés pero no así tan rápido como para para captarlo de un video y poder contestar y de ahí pues de su parte pues excelente no tengo nada más que o algo negativo que decir no nada muchas gracias Pablo vamos a verificar con los amigos de inglés corporativo qué ha pasado porque entiendo que como estos cursos son se están estrenando a lo mejor ha habido algún problema técnico que se ha escapado de las manos yo ya les escuché yo pues como mañana es a suelto y el día viernes me voy a contactar de hecho tengo que ir a visitar las oficinas de inglés corporativo el sábado si Dios me permite y vamos a a ver ahí qué ha pasado con esta plataforma así que muchas gracias por ese comentario alguien más que quisiera dar las palabras de despedida para poder finalizar y desde ya pues un fuerte abrazo y felicidades por haber estado perseverante en este una voluntaria voluntaria hola 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 no solamente agradecerle por todo el conocimiento que nos ha brindado y siempre las dudas y que nosotros teníamos siempre bueno en mi parte quedaron siempre resueltas por estar siempre pendiente dándonos ánimo explicándonos bien como le comenta mi compañera igualmente quejas si usted no hay porque en realidad le estoy bien honesta me gustó muchísimo lo que era su clase entonces entonces quejas no podría tener solamente igualmente lo que dijo la compañera acerca de los videos es si a mí igualmente me salían en inglés entonces quizás solamente eso que si salía en la plataforma ya los videos en inglés lastimosamente ni subtítulos contenían para poder ponérselos digámoslo en ese aspecto verdad de que no se podía por lo menos poner en español que sea el subtítulo para que uno entendiera un poquito mejor quizás solamente eso igualmente como ella dijo y solamente agradecerles tanto a usted y inglés corporativo verdad por la oportunidad que nos brindan de poder estar aprendiendo un poquito de cada área digamos porque yo he aprendido diferentes tipos de marketing aquí con ustedes y la verdad es bien interesante lo que es cada área que he ido aprendiendo y ahí está muchas gracias por todo bueno entonces de verdad me llena de satisfacción el escucharles acerca de las apreciaciones como ya estamos pues ya bien excedidos del tiempo vamos a hacer algo si alguien pues ya en el whatsapp quisiera pues compartir algo aunque sea un salud y gracias por haber estado acá yo les voy a agradecer mucho eso quiera o no es como el artista el aplauso fuerte fervoroso a uno lo motiva como decía Vicente a seguir cantando igual a mí al escuchar por comentarios o ver comentarios me va a llenar de más que satisfacción ver también pues que ustedes han aprendido o no han aprendido ahí lo pueden hacer con total libertad así que lluvia de bendiciones que tengan un feliz asueto y si Dios permite en próximos cursos verles estoy para servirles o también ahí está mi contacto para algún proyecto que quieran hacer de consultoría soy consultor independiente y estoy para servirles por lo menos fines de semana sábado y domingo estamos a la orden así que bendiciones un gusto saludarles y conocerles que tengan pues un feliz fin de semana saludos espero verles pronto feliz noche buenas noches saludos feliz noche que descansen feliz noche para sentirles saludos Alex saludos Paulita cuídese cuídese gracias igual saludos bendiciones para todos y buenas noches amén amén Dora feliz noche